¿Cómo ven el futuro de ustedes? La pregunta en cuarentena es complicada, ¿viste? Porque encima es todo a corto plazo en cuarentena. Yo antes planificaba de acá un año, seis meses, y ahora planifico de acá dos, tres. Y es un montón igual que hizo yo. Tengo que ver qué hago la semana que viene.